Muy buenas a todos mis leones, soy RacingLion y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Si señores, hacía falta Tenía que hacerlo porque ya JVT14 prácticamente está aquí a la vuelta de la punteca de la pinche esquina Ya llegó JVT14 y nos falta un clan, si señores Y no porque sea el último significa que sea el menos poderoso No, no, no Nova Zagraple Realmente le dieron algo tan bastardo que me moré casi 10 minutos intentando tratar de colocar el top 5 Porque es que realmente fue muy absurdo todo el soporte en general que le dieron a Nova Zagraple, la verdad Así que sin más, esperámonos ¡Colteos! Sí señores, y empezamos muy fuerte Neumon Blaukruger Strider para Blau, obviamente todo el mundo lo pedía y obviamente se lo dieron Durante este turno cuando tu unidad G con Blau en su nombre, en su nombre original, hace Strider Tú puedes escoger hasta una de tus unidades con Blau en su nombre y ganas 5.000 O sea, solamente por hacer Strider le va a dar a una unidad, sea Vanguard o sea Retaguardia Si hay Retaguardia, si no pues lo va a ganar el Vanguard O sea, no hay pérdida, sea como sea Va a ganar 5.000 así como porque YOLO Cosa que está realmente bien Contemplas por uno cuando tu unidad con Blau en su nombre reidea esta unidad Tú puedes pagar el costo, si tú lo haces Escojo 4 de tus unidades con Blau en su nombre Están de alas y ellas obtienen 5.000 de poder hasta el final del turno Ustedes saben que normalmente Blau se centra en eso, en tratar de reidear, en tratar de que por medio de los Strider Igual que el nuevo que le dieron, tratar de reidear después de hacer el pseudo, un stand mejor dicho Y esto ayuda un con y medio, porque no solamente las va a estandear, o sea todas las retaguardias que tengan en ese momento Sino que les va a dar un bono de 5.000 a cada una, haciendo que las columnas sean un más 10.000 O sea, si fue 16, 16, ataco con el vanguard con 26 mínimo Por ejemplo, es más, 31 aplicándole el 5 que le dio el Strider 31, termino, skill, reideo, un grado 3, se aplica este grado 3 ¡Pum! Se voltean todas las 4 retaguardias del lado y le da 5.000 a cada una Generando 2 columnas más de 26.000, o sea, por favor, y faltaría el vanguard O sea, por favor, realmente es muy bueno ¿Qué es lo que no me gusta y por qué está en el quinto lugar? La verdad, es que lástima que el vanguard no obtenga poder Sí, eso es bastante perjudicial ¿Por qué? Porque es que... Significa que la carta que llegó reideada no va a obtener poder Por lo tanto, es un 11.000 Y ya, o sea, va a poder atacar, va a poder hacer do the drives normalmente Pero es un 11.000 Y hubiera sido genial que todas las unidades al menos ganaran 5.000 Todas, no importa si se estandeaban o no se estandeaban Así que, al menos el vanguard se era un 16.000 O sea, hubiera estado un poco decente Pero un 11.000 actualmente es estúpidamente fácil de defender Por más vanguard que sea O sea, realmente es una bastante desventaja que tiene esa Pero bueno, por eso la carta está en el próximo número 5 Sí, señores, obviamente si está el strider Tiene que estar el strider roto Blazar Blaukluver Sí, señores, el strider Y el que hace que todo el combo se vuelva bien sabroso Limit como rey en strider 4 Bueno, limit break 4, no Siempre ha sido así Contenas por uno, escoges dos cartas de tu mano y descartelas Al final de la batalla que son ya atacados Si tú tienes que llegar con Blaukluver en su nombre Tú puedes pagar el costo Si tú lo haces, coloca esta carta boca arriba en tu G-Zone Escoge un grado 3 de Blaukluver en su nombre Y raidealo en stand Perfectamente con Bea Que delante en el grado 3 Lo dicho, funciona perfecto Se raidean Todas las unidades se van a estandear Bueno, 4 Bueno, prácticamente todas Van a estandear para ganar 5.000 de poder Puesto que pues está realmente bien Pero vuelvo y digo Tiene el mismo problema Ese es el problema que esos dos tienen El Vanguard no gana poder Y eso pues es tedioso La verdad, realmente tedioso Porque por más que las dos columnas sean de 26 Y sea muy bastardo Tenga dos ataques muy fuertes extras Que el ataque del Vanguard como que me O sea, realmente me Prácticamente es un quinto play drive Cosa que pues eso está muy bien Tres drive, descarta dos Después doble drive Por el Vanguard grado 3 Cosa que está muy bien O sea, un quinto drive Aceptemos lo que eso está realmente bastardo Pero realmente esa es la debilidad Que le veo a ese combito Ahora, agregar Tener un grado 3 en la mano No es difícil Porque recuerden que el anterior Strike prácticamente te lo agrega Y se agrega cualquier hijo de madre Grado 3 que hay en el deck Así que no hay mucho problema con eso Pero para mí Ese es el problema de ese combo El Vanguard al menos debió Recibir un poco De poder O sea, por ejemplo Tenemos el Pseudo Que es Chrono Jet Dragon Chrono Jet Dragon ganaba 5.000 Chrono Jet Dragon ganaba 5.000 por cada O 10.000 O 5.000 por cada dos bucarrías Algo así La cuestión es que el Pseudo ganaba poder Cosa que pues obviamente Ese Pseudo de Autoestad Estaba mucho más chido O sea, estaba mucho más consistente Con Chrono Jet Dragon Z Pues no va a ser tan así Le va a pasar lo mismo que al Vlau Cuando va a ver eso Pero bueno Yo sé ya es que eso aparte Tienen otras cosas diferentes Pero esa es la cuestión Este combate es supremamente bastardo Pero tiene esa falencia Que puede llegar a ser bastante grande Aunque ustedes no lo utilicen Y por eso Este hermoso Vlau Está en el puesto Número 3 ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! ¡Cuatro! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso pasa cuando uno Uno está embobado Con otras cosas Maldita sea O sea Me lleva lo que me he traído Pero seguimos con el puesto número 3 Que es Extreme Battle Gold Shashi Cuando había esta carta Yo dije Dios O sea Esta carta Es la pinche Perfección Para Nova Grappler O sea Es hermosa Es perfecta Literalmente Si tú tienes un Vanguard Con Víctor En su nombre Esa unidad Obtiene Resist No es Generation Break Y peli tan antiguo Que falta la mitad Y Contamblas por uno Cuando su unidad ataca Tú puedes pagar el costo Si tú lo haces Escoge una de tus otras Rata Guardias Y estandeala Ustedes no saben El robo es tan hermoso Que puede llegar a ser Esta carta En early O sea Aparte que no hay que Preocuparse Por colocarla Porque es que Si va a llegar un Taguero Si va a llegar un Link Joker Si va a llegar un Harukami No se la va a poder destruir Así no tenga Generation Break Porque tiene Resist Mientras no haya Generation Break Lo único que le pide Es Víctor Claro Tú vas a hacer el combo En el momento En que Víctor Este en el campo O sea Esa es la gracia Y aparte de tener Resist Va a poder estandear Otra de la retaguardia De los morentes O sea Ese Rush en grado 3 Va a ser exquisito Yo creo que ya lo es Porque ya ya Es que te he probado El deck la verdad Pero sé que es exquisito Este Versace Es brutal Y falta Generation Break 2 Rush Con los unidades Estandea por el efecto De una de sus cartas Y a su unidad Obtiene 7000 De poder Hasta el final Del turno Prácticamente Le han dado Un Seudo Murakumo Recuerda que Murakumo También hacían casi lo mismo Que si había copias Generaba Se volvía un 16 Sin necesidad de Buster Pueda atacar desde atrás Etcétera Etcétera Esta prácticamente Es algo muy parecido Pero aparte Tiene Resist O sea Puedo volver a atacar con él Tiene Resist Eso es muy Pero muy bastardo Esta cartota Digo que le ha dado Una consistencia A Víctor En el Rush En el Early Bueno en el momento Que llega Víctor Grado 3 Cuando el oponente Es en grado 2 Obviamente Hermoso Tiene que ser hermoso No lo he jugado Tengo que jugarlo Maldita sea Es que solamente Con leerlo Es Extraordinario Lo que uno puede llegar A hacer En ese turno Resist Estandear Y aparte de ganar poder Cuando hay Generation Break O sea Que me cuentas Eso es muy absurdo Con un 7 atralla Es un 21 Muy pero muy fácilmente Bueno 21 no 23 Pero es mínimo 21 Pero es muy fácilmente Bueno 23 Si se está enfrentando Un Crossrail Por ejemplo O sea Cosa que está realmente bien Bueno Un Crossrail no Para los nuevos Es un base 13 La costumbre Es el Crossrail Pero realmente Es una cartota Y esta Si señores Y esta carta Si es el puesto número 3 Y obviamente Pokémon tendría que estar aquí El Pokémon Hermoso Querido Que todo mundo Le gusta que esté En las cuevas Tenía que estar aquí Porque tiene que aparecerse Porque no hay Repelente Para eso Super Battle Victor Si señores Nuevo grado 3 De Victor Tercer Victor Realmente Y cada vez Cada vez Es más bastardo Y este último No es la excepción Contra el turno Cuando tu unidad Gia se extrae Tú puedes poner el costo Si tú lo haces Roba una carta Escoge una carta De tu mano Llama a la retaguardia Escoge una de tus unidades Y hasta el final De tu turno Obtiene Una vez por turno Cuando tu unidad Ataca Escoge una de tus otras Retaguardias Y están de alas Esta skill Está perfecto ¿En qué? ¿En qué? ¿Por qué? Sencillamente Porque por un counter Blas me estoy dando una carta Así como porque YOLO Cosa que está realmente bien Segundo Me deja llamar una unidad Antes Cosa que contra clanes control Como Kaguero Como Narukami Es que ya decir Eso es estúpido Contra cualquier clan Que destruya Maldita sea Contra cualquier clan Que destruya Por X Y Z Motivo Le deje el campo vacío No va a perder el efecto Cosa que eso es muy bueno Voy a llamar una unidad Y a esa unidad Le doy el efecto Así tenga el campo vacío Porque puedo llamar Y aparte esa unidad Cuando ataca Voy a estandear otra unidad O sea mínimo Ya mínimo Tengo cuatro ataques Lo que normalmente No va a grappler Debería ser Mínimo cuatro ataques Y no es todo Al final de su turno Si el número de cartas Boca arriba Boca arriba Entonces el número de cartas Es una o menos Counter Church 1 Si el número de cartas En tu Sol Es una menos Soul Church 1 Y si el número Y si tú Haces Counter Church Y Soul Church Te vas Una carta O sea perfectamente Te puedes mamar Todos los recursos Que tienes En ese momento Te los puedes Botar al carajo Porque al final De turno Aparte que voy a recuperar Uno de cada uno Voy a robar una carta O sea Eso es muy bastardo Realmente Eso es muy bastardo Y eso es muy hermoso Porque ustedes saben Que No va a grappler Contra claros Retiradores Es bastante jodido Entonces Necesitan darle plus De alguna otra manera O mucho resist Cosa que no le van a dar O mucho robo Cosa que le están dando O sea Eso es muy bueno Ya De por si Este Victor Con un Counter Blast Está haciendo los robos Mentiras Es que Mentiras Porque es que El Counter Church Lo puedo recuperar Mejor dicho Sin costo Solamente con hacer Strike Estoy haciendo Un robo Perdón Dos robos El robo Strike Cuando robo El skill strike Y al final del turno O sea Realmente Es algo Supremamente bastardo Este Victor Es hermoso O sea La perfección Que le han dado Este Victor No tiene No tiene El sin fin O sea Porque es que Generar un cuarto ataque No importa Si va contra Clanes Control Se puede ir Con todos los gastos Puede gastar Todo lo que quiera Porque al final del turno Los va a recuperar Para tener Costo Para el turno El oponente Si de pronto Se necesita activar algo O en su propio turno Y sin contar De que obviamente Hay más unidades Que hacen Counter Church Etcétera Etcétera Como el grado 1 No ese Que se mete el sol Porque yo O sea Realmente Le han dado Un muy buen Soporte a Victor Y esta carta Obviamente Se merece El puesto Número 2 Porque su consistencia Es absurda Con todo lo que hay Para el soporte Victor De Nova Grappler Realmente Es hermoso 12 Y obviamente Lo digo Como por un millón De abaves La probabilidad De que en el primer puesto No sea una Generation Rara Es casi que nula La verdad Es casi que nula Winning Champ Victor Si señores Generation Rara De Nova Grappler Para Victor Y obviamente Es que debería estar aquí O sea Tiene sus razones De peso Literalmente De estar aquí Son tres por unos Con la carta Boca de tu Jason Voltea la boca arriba Cuando tu retaguardia Se estandea Tú puedes pagar el costo Si tú lo haces Esa unidad Y esta unidad Obtienen 5000 Hasta el final Del turno Que es lo absurdo De que perfectamente Lo puedo llegar a activar Muchas veces Dependiendo del soul Que tenga Claramente Si tengo 3 de soul Y si la carta Y si una de mis unidades Se llega a estande Perfectamente Perfectamente Me puedo gastar Los 3 de soul Voltear 3 cartas Boca arriba Y dar poder Y como ustedes saben Que hay muchas unidades Hay muchas unidades Que se estandean Perdón 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 Que se estandean No Que ganan poder Que ganan poder Dependiendo de las cartas Boca arriba Que tengas en ese momento En el campo O sea Por favor Aparte de que Victor le va a dar poder Esas unidades Van a ganar Su propio poder Eso Es muy bastardo Eso es muy bastardo Y por el soul No hay que preocuparse Tenemos el crítico Tenemos el nuevo Victor Tenemos el grado 1 No hay que preocuparse Por el soul Realmente algo supremamente bastardo Y obviamente Como todo este tipo De skills Aceleran El Generation Break 8 Que el Generation Break 8 De Victor Perdón De no haber a player Es bastante bueno O sea No es que sea La gran basofía Tampoco es que sea El guise Pero realmente Es bastante bueno Y esto No termina aquí Generation Break 1 Al final de la batalla Que esta unidad El atacado Roba una carta Es como una La retaguarda Del oponente Con medor Poder Y retírala O sea Vuelvo y le digo Ya Eso de que Kaguero y Narukami Son los únicos Que destruyen Eso es la mentira Más grande Por eso Me digo No Eso ya no existe Las irregulars Royal Paladin Nova Grappler Etcétera 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 O sea Es que Realmente Es estúpido decir eso Pero es que mira Hasta Víctor ahora Bueno Aunque desde hace tiempo También ya lo había hecho Con los Best Dates Y también lo habían hecho Nova Grappler Pero no solamente Le destruyen un ronera Al oponente Sino que también Roba como porque YOLO O sea Es un Generation Break Estúpido Perdón Generation Break 3 Estúpido Porque solamente Termino de atacar Perdón Hacia al final De la batalla Al final de la batalla Termino de atacar Y robó carta Como porque YOLO Es como si me hubiera hecho Un 4 player Sino que Pues el otro Obviamente no lo voy a chequear Pero es una carta Extra Así como porque YOLO Esto es muy bueno Y aparte le destruyo Cualquier retaguarda Al oponente Con el menor poder Si no tiene Pues nada que hacer Pero normalmente Tiene Así sea para destruir El starter Cosa que es genial Destruir un starter Porque ustedes saben Que muchos starters Son muy fastidiosos Y como baja El de menor poder A menos de que tenga Un trigger Pues Ahí está Realmente Es muy buena Esta carta Es un excelente First Strike Yo no lo veo tanto Como Finisher 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 Está Está Papu Ay Se me volvía Favorite Está Favorite Eh Favorite Realmente esa mierda Obviamente es el mejor Finisher Que puede llegar Teniendo a Grappler Es absurdo Pero esta carta Es un excelente Es un excelente First Strike De Finisher No lo veo tanto Pues no No está mal O sea Su Generation Break 3 es muy absurdo Y todo Pero de Finisher No lo veo Obviamente Ese es el trabajo De Favorite Así que realmente Esta carta Es muy buena Para hacer una Generation Perdón Muy buena Que cara 2 Excelente Para hacer una Generation Run Y por eso Se merece el puesto Número 1 Si señores Y si señores Mención especial ¿Por qué? Porque es que De las 20 y tantas cartas Que Nova Recibió Si no fuera Por esta sección O sea No sé Que tendría que hacer La verdad Es más Me gustaría En esta sección Meter 5 cartas O sea Que no voy a hacer Porque hubieron 5 cartas Que me llamaron Mucho la atención De las cuales Solamente esta Y otra Que está en la mención Especial Si señores Cosa que sea raro Se ganaron El puesto La verdad Por ser Su calidad Puede ser De baja rareza Es absurda Y empezamos Con el víctimo Kaiser Gonta Dogan Titan Es que Gonta Cual Gonta Maldita sea Dogan Titan Si señores Si el número De retaguardias Es menos Que tu oponente Esta mañana Tiene 10 mil Porque esta En la misión Especial Esta Primero Porque por fin Nova Grappler Recibió Su Generation Guard De 10 mil Por fin Gracias Gracias Por fin Su Generation Guard Eran de 5 mil O tenían un efecto Aparte Que no ganaban Shield Cosa Cosa que No eran Malas Sus skills Pero no ganaban Shield Ustedes saben Que en ese momento En ese instante Donde los vanguard Donde los rataguardes Son de muy alto poder Hacía falta Cosa que Nova Grappler No tenía Aparte Ahora esta Es estúpidamente Fácil de cumplir Y ganan 10 mil Cosa que está Perfecto Pero más que esto Es lo siguiente G-Zone Soulblar Por uno Voltea la boca abajo Es con la carta De tu círculo O en tu Damask Son Y voltea la boca arriba Porque lo hace muy especial Aparte Que su primer efecto Es muy bastardo Y algo innovador Para Nova Grappler Por decirlo así Es que Ustedes saben Que normalmente Vuelvo y lo digo A Nova Grappler Le jode mucho El Retail Pero más que el Retail Le jode mucho El Lock ¿Por qué le jode mucho El Lock? Porque es que Le quita un espacio Y no puede Estandear esa unidad Ustedes saben Que retaguardes Que dicen Cuando esta carta Ataca Estandeas la unidad Y bueno Etcétera Etcétera No podían hacerlo No podían hacerlo Entonces eso Eso La hacía que Si el combo Normalmente lo utilizaban Al 100% Por culpa de una carta Loqueada delantera El combo No se podía hacer Al 100% Si no se ni siquiera Al 20% A veces Porque era muy jodido Nova Grappler Necesita siempre Su fila delantera Desocupada Es lo más importante O lo más importante Es decir Lo ideal Para que Nova Grappler Pueda hacer sus combos Al 100% No Grappler Perdón Link Joker Siempre se lo jodía Entonces esto Le ayuda Un cojón y medio Por Soul Blast No hay que preocuparse Vuelvo y lo digo Ya hay muchos factores Por el cual Victor Puede llegar a Cargar Soul Blast Y Blau Tampoco es que utilice mucho Así que no hay problema Best Deity Bueno No se si utilice Mucho Soul Blast Creo que no Ellos son más de Counter Blast Así que realmente En general Esta Guardian Es genialmente Asombrosa Es muy buena Ayuda A una de las debilidades Máximas Que tenía Nova Grappler Realmente Y por eso Se merece Esta mención Especial Y si señores Como lo dije Anteriormente Es raro Que haya mención Especial Dos unidades Pero es que Esas dos unidades Se pasaron O sea Se pasaron Y me queda Muy complicado Meterlas En el primer Top 5 Extreme Battle Gunzone Si señores Esta carta A mi me gustaría Colocarla En primer lugar O sea Es que Es que Es que Es que Esto no tiene nombre Esto es Hermosamente Bastardo Una vez por turno Generation Break Uno Rasta esta unidad Y esconde hasta 5 De tu retaguardia Esas final del turno Esas obtienen Resist Si lo que acabé de decir De que Le afectaba mucho El Link Joker Porque No le dejaba Sus combos Máximos Con Kagero Y Narukami Exactamente Con esos dos Es algo parecido ¿Por qué? Porque es que Si Pues Vuelvo y digo Todos los clanes Actualmente destruyen Pero destruyen En el turno de uno El problema es que Kagero Y Narukami Destruyen En el turno En el que uno Está haciendo las jugadas Significa 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 Que si Daniel Griffin O el otro emperador Que se me olvida De Narukami Le llegan a destruir Una retaguardia Al usuario Nova Grappler Es una mierda Es prácticamente Si lo hubieran hecho Un lock Porque ese Campo No lo va a poder Utilizar No va a poder Generar los combos Suficientes No va a poder sacar El 100% De la capacidad De Nova Grappler Ahora Con esto Les perverga O sea Es que realmente Eso es lo hermoso Claro Claro Tengo que hacer Los restes Tengo O sea Tengo que perder Perder Esta unidad Para que todas Mis unidades Obtengan resist Pero lo vale Lo vale Por lo siguiente Rush Una vez por turno Cuando su unidad Se estendea Por efecto De una carta Esta unidad Obtiene 4000 Hasta el final De turno Por cada Carta En la G-Zone Por cada carta En la G-Zone God O sea Si en el En First Strike Por ejemplo Aplique el efecto De winning champion Entonces dos veces Puede ser Estandeando Lo que sea Y que por ejemplo El Victor Zubat La estande A ella Si tengo tres cartas Por carrera En la G-Zone Son 12.000 Por favor Y 7.19 Sin contar que prácticamente Ya tengo otra vez Todo estandeado O sea Eso es muy absurdo Eso es muy absurdo No solamente ayuda A defender a sus amiguis Sino que también Gracias a sus amiguis Obtiene poder O sea Eso es muy Completo Para una carta Es hermoso Claro Lástima que no tenga Resis permanente Sería genial Que tuviera resis permanente Aunque en otro turno Van a hacer lo que sea Para destruirla Porque Bueno Más que todo Kageren a Lokami Que es lo Bueno Link Joker también Porque con Link Joker La Generation Gar Que tiene Link Joker Me puede bloquear Toda la Back Row Cosa que Aunque no dañe el combo Quita poder Claro Quita poder Al no poder Bustear Y la nueva Que recibió Link Joker También Que es un Denia Griffin Pero atrás Cosa que también Gracias al resist Es inmune Eso Realmente Eso Es muy bueno Esta carta Es hermosa Para Nova Grappler O sea Brutal Listo mis leones No fue nada más Por este topcito De hoy Si señores Fueron 7 cartas Digo que El próximo top Van a ser 8 Cada vez Como que Mi aumento Más maldita sea Pero es que Es que Es que Estas dos cartas Se la merecían O sea Le dieron Un Un Poder A Nova Grappler Aparte De las 5 primeras Esa mención especial Fue hermoso Realmente Así que No se den más El like Comparte Suscríbete Comenta Si señores Que te pareció Este top O que Incluirías Tú Como usuario Nova Grappler O como No usuario Nova Grappler En este top Realmente Hay muchas cartas Muy buenas Hay 3 cartas Que me hubiera gustado Meterlas No se pudo Pero bueno Nada que hacer Así que no se den más Nos vemos Un próximo video Chao Chao Chao